Música Creo que el número 3, este sería el número 2 Y este nivel curiosamente tiene un remake en Mario Galaxy 2 Un remake bastante bonito y más difícil que este Aquí también podemos romper un poquito el juego Es que también ya sabiéndote dónde está la localización de las estrellas Puedes hacer un poquito trampa Y por ejemplo, esta maniobra no es como canon Esto es rompiendo el juego Y es para conseguir una de las estrellas ¡Ahí estoy! ¡Uf! Rompiendo el juego Ahí tenemos una estrella que nadie nos pidió Maverick Shark dice Mario tiene cuerpo de buchona Sí, aquí era buchona De hecho, también cuenta la leyenda Que para este juego Don Miyamoto dijo que lo que quería era hacerlo súper dinámico Y parte de la idea, bueno más bien del recurso para lograrlo Fue hacerle ese pulito regordete Que justamente esa es la pieza que hace que su cadera sea tan... Pues tan sensual, ¿no? Y que nos provoque esos movimientos como más sabrosones Me gusta aquí siempre irme por arriba Porque le juego menos alberguillas Porque ahí abajo como que hay más obstáculos Igual vamos a tener que pasar por ahí al rato para las 100 monedas Pero pues ahorita lo que nos interesa es ir a partirle la madre Al diputado que está aquí arriba Es un diputado Don Piedra Esta parte me da mucho problema Porque es justamente en este... Aquí cuando vas caminando, mientras caminas La cámara gira sola Entonces eso siempre me han dado las gónadas Pero pues así... Eso era lo que teníamos en esos días de antaño Básicamente es lo que nos curtió hoy en día Para hacer unos masters en los FPS y cosas así A ver, mientras nos regaña Don King Thwomp Es de... Sí, sí me sé los hacks De hecho hay uno donde puedes también este... Desbloquear una estrellita que es con el cañón también Pero no me sale ¿Y para qué? ¿Para qué hago el ridículo aquí frente a ustedes, amigos? Pero ya hice un par Y parece que me ha salido un mal Vamos a partirle su cara a este señor ¡Bum! Está... ¡Bum! ¡Abatido! Segundo jefe de Mario 64 Derrotado 8 estrellas conseguidas Y vamos por lo que sigue Por lo que sigue En total son 120 estrellas en este juego Pero puedes acabar el juego con solo 70 Un poquito más de la mitad Ahora sí lo maté y me quedé con sus tierras Es correcto Lo merece, lo merece Porque era un dictador de estas tierras Y pues ahora, después de que Mario Este... Derrotó Al dictador de estas tierras Decidió hacer su propia casita En la cima del nivel Y pues la vamos a ir a visitar Vamos a ver qué tal quedó su choza Su dichosa choza En las alturas de este nivel ¡Ay! Esa parte Esa parte Mermelada de fresa Y lechera Aparece al bur Pero Para nada, amigos Para nada ¿Qué dice? Ahora sí Lo maté en su leche de laje Sí, me parece Sabrosilla es la bitch ¿Sí? ¿Tú crees? Pero es como más recatadona, ¿no? También es... Bueno, es... Obviamente siempre depende de los gustos Pero así como... Como... Uy, sabrosilla No sé, no sé Tendría mis dudas Creo que puede ser algo más atrevida Rosalina Que tiene así como una facha tipo Elsa Elsa de Frozen Ah, miren Esta es la casa de Mario Que se construyó con el cadáver del rey Twomp Y hasta tiene elevador, muchachos Tiene elevador, aire acondicionado Y una estrella en la cima La Bousetze Sí, pues la Bousetze Lo malo es que no es canon, ¿verdad? No es canon Vamos por la siguiente estrellita Pa, 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 pa Pues vamos a sacar unas ciencitas aquí, ¿no? ¿Qué dicen, amigos? ¿Nos vamos por las cien monedukis? Está bien padre, ¿no? Y este... Pues si quieres etiquétanos en Instagram Como Xenomenoide Para que podamos ver tus trabajos Y también los podamos compartir Y si te animas a seguir con el Intover Este... Puedes agarrar lo que resta de nuestra lista También pues para... Para unirte a la dinámica Que tenemos por acá Sí, sí, sí Ok, sí, sí Bye Básicamente estas estrellas de las cien monedas Son como las más complicadas de sacar Pero también es bueno empezar a sacarlas de una vez Para poder avanzar rápido en este... En este gameplay Que bueno, les recuerdo que este va a ser un gameplay 100% de Mario 64 Donde veremos todo Todo, todo, todo Todo A ver, eso es Va en cubito Cubito del amor Lo rompemos Agarramos estas tres monedukas Volvemos a hacer el glitchicho No traigo pantalones hoy Amigos Así que no está tan equivocado O sea, pero no pretendo levantarme a menos que tiemble O se está incendiando algo aquí O Llegue ella a decirme Que le abra la puerta Entonces sí me verán levantándome Mostrándoles Mis tiernas Y calientitas braguitas O no No sé No sé Mario dice No te creo ni al baño Te vas a levantar No te vas a levantar a cenar Bueno, mira Si están Ya cuando estén las Alitas San Marcos Que se podrían estar anunciando aquí Se las pueden preparar con tajín Salsa inglesa Y una micheladita Pues sí Tal vez me levante Pero ya estaré pensando en En este En métodos Para levantarme Y que no Me espíen Porque sé De una página En Facebook Dedicada A hacer un recopilatorio De Fotos Comprometedoras mías Entonces no quiero darles material Y Al parecer van regresando Amigos No me vieron fracasar Estaba ya con las 80 90 monedas En este nivel Y ¡SAS! Volte a ver Porque había un comentario En el chat Y morí Morí Lastimeramente ¿Cómo se llama la página? Se llama Las braguitas Del DC Ali Una foto Cada día 86 monedas Amigos 86 monedas Estamos cerca De la meta Ahora que lo pienso Estar juntando Las 100 monedas En un stream En vivo Le quita toda la diversión A juntarlas Y se vuelve Como dice Mario En la peor estrella Para recolectar En el nivel Entonces gracias Mario Ahora Ahora ya te entiendo Y no quería entenderte Gracias Gracias Y yo creo que también Nos vamos a ir Por las 8 monedas De una vez Las 8 monedas Rojas Para que sean Nuestra Nuestro Double dip De este Momento 100 Por fin Alguien me entiende Si Por fin Aunque no quería La verdad Es una lección Para que sepas Que debes ignorar A veces el chat Este Como diría Seal Si Y no Porque considero Que es un skill A desbloquear El poder leer el chat Y jugar épicamente Yo he visto Un par de compañeros Nuestros Streamistas De profesión Este Que son capaces De jugar Leer el chat Y hacerse un manicure Completo En Medio De su stream Todo a la vez Ya no son las alitas San Marcos Es este Las alitas Que te permiten Planear En el juego Que también Eso fue de las cosas Que rompieron mucho A la industria Cuando se anunció Mario 64 Que era como de Vas a poder volar En el juego Ahí está amigos 100 moneditas Maverick Shark Dice Que te falta De este mundo Pues mira Lo vamos empezando Creo que llevamos 3 monedas Cada nivel Tiene 8 estrellas 7 monedas 7 estrellas Enlistadas Al principio Te enlistan Más o menos Cuáles son Y que hay que hacer Como una especie De Acertijo Y la estrella Oculta La estrella De las 100 monedas Se le da la gana Streamea Está streameando Toda la saga De Sonic Así que Cuando lo vean jugando Pasen a darle a ambos Porque Es el mejor jugador De juegos de Sonic Del condado Del condado De CDMX Huerco Y parece que ahora Va a jugar Este Sonic Y Tails Atrapados En el muro O algo así Sería cosa De que nos confirmara Mario Pero Estoy casi seguro De que así es Mario dice La de Nos vemos En la siguiente Episodio De Sameroide De los detalles Que tú nunca la dices Y pues si no la vas a decir Pues mejor la digo yo Si no la dice uno Caducan Las frases caducan O a veces Las toma alguien más Y Te gustaría que en algún futuro Fede Lobo dijera Nos vemos en un siguiente capítulo De Fede Lobo Donde tal vez Yo si me muero Yo si me muero Así que Te estoy cuidando Nos estoy cuidando Te quiero Y te quiero bien Ahí están muchachos Las ocho Monedas rojas Satánicas Del nivel Del Swamp King Ay miren Maté a un Piti Piraña Este Fue Efecto colateral Aquí nos aventamos Un Salto Verguille Y Nuestra Estrella Once Mario dice Ja ja Sonic y Knuckles Atrapados en el muro Si ese es el que sigue Y estamos muy ansiosos De ver ese juego La verdad es De mis favoritos A ver Vamos a ver Si este Toad Nos da una estrella Es que esa parte Si no la recuerdo En mi vida Nada más hablando Con los Toads Del castillo Hay unos que te dan Estrellas gratis Por hablar con ellos Es como si No eres una persona Muy popular En la escuela Se acerca Alguien a hablarte Si le das una estrella Aquí también un easter egg Bonito En Mario Odyssey Es que cuando estás En el Mushroom Kingdom Y entras Y ves hacia arriba Como en este caso O sea este Es un easter egg De Mario 64 Y cuando ves hacia arriba Pues te dan una lumita Y este juego Una de las estrellas Estaba ahí Viendo al sol Que mágico señores Que mágico Y este nivel También es un castre Porque hay que juntar Las ocho lunedas rojas Mientras vuelas Y no se me da muy bien Ahí ya se fueron dos Entonces hay que Volverlo a empezar Pero pues vamos A desbloquear primero El power up Ahí está Ya podemos volar Todos los niveles Pero primero Nos vamos a echar Un clavado Porque queremos Esas ocho Poneras rojas Amigos la verdad Es que si me ponen Muy nervioso La recolección De esta estrella Porque Neta soy muy malo Soy muy malo Y además El Nintendo 64 Tenía esa bondad De que la palanquita Tenía manera De colocarla En A 90 grados Exactamente Y este Pues este juego No tiene esa Esa peculiaridad ¿Verdad? Porque es la palanca De el Switch Ahorita se me ocurre En ver Lo que está Lo que está Lo que está Voy a cargar Estoy seguro Sí, sí La cagué Eh, eh, eh Los datos De ese teléfono De la nana Y ahora vamos a intentar Esto con el control Mames, no mames Queda una, queda una Parece que ya lo estoy Más tento Que hagas Una Evacuación Híjole ya Adiós Bye Hasta Sí Está muy Muy cañón No, no va a llegar Chochos ¿Por qué? Pues porque Lo vio ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Sí Él aplica El fosfo Fosfo ¿Cuál es? Dos mil años Más tarde No es un fan Mario Es Segal Segal no es fan Segal es en homenoide No, no, no Me va a volver A trolear Y toda la chingada Mira Ay, maldito salto Troll Ay, Dios Me niego a Leer a Mario Llorando otra vez Uy, ahí estás Sí 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 El poder de ignorar A Mario Me dio el poder Para conseguir Esta estrella Gracias amigos Gracias amigos Gracias a ustedes Esto es posible Y lo logramos A ver, ahora sí ¿Qué dice Mario? ¿Qué malo eres con Segal? Él te habla bonito en su stream Pues sí, pero yo no lo estoy jodiendo en su stream O sea Hay niveles Hay niveles Felicidades, rifado Gracias Mario Gracias Segal The Wall The Wall Castro Castro González Y seguimos avanzando amigos Seguimos Ya liberamos Este bache horrendo Del que nos habíamos vuelto Partícipes Para poder venir A la gloria Del primer El primer nivel Platinado De De este Walk De Mario 64 Patrocinado por Alitas San Rafael Los mejores alitas Del condado Prepárenlas con Tajín, limoncito Y salsa Valentina O botanera No olviden Taggear a Ser Menoy En sus redes sociales Y sacarle fotos A sus platillos Son deliciosos Eh Así es como se esquiva La isla Es que ya Amigos Queda manco Después de Esa Tortuosa sesión De gameplay En En el arcoiris De la muerte Wow A ver Esta parte también Es medio complicada Porque hay que Atravesar Unos aros Invisibles Donde Adivinaron Hay que Volver a Volar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Rifado Rifado Eso Eso Nos faltó uno Nos faltó uno Vieron la matrícula Del avión Que me atropelló Vamos a tratar de atinarle al aro que nos faltó Eso Y tenemos Una nueva estrellita Amigos Gracias por acompañarnos A ver Cómo Llegamos De este punto Se creyeron que iba a morir ¿Vieron ese desmadre de cámaras? Y muere Destruido por unos ¿Vas a acabar todo? Sí Lo voy a acabar todo Hoy Así que pónganse cómodos Que esto va a doler ¿Cuánto tiempo llevamos de streaming? Una hora veinte Gracias Abby Gracias Mario Y pues yo creo que todavía aguantamos otro ratito Au Pidió perdón a Sea Ya háblense Ya bésame Ya no te hablo en él Como quieras Como quieras Tampoco voy a estarte a rogar No sé Ya A ver ya Ya Que me valió Creí que me hablaba Sí Perdón Es que Yo creo que todo este Todo este gameplay Va a estar muy complicado Bueno no complicado para mí Va a ser complicado para ti Para tu corazón Porque me voy a enojar mucho con el plomero y gotón Y tú vas a creer que te estoy gritando aquí Pero no Ten por seguro Que no es contigo Es con todos Menos contigo Porque Me gusta reír Delante de ti Y seguir En mi papel De sirena feliz Y perder el control Wow wow Con Mario menos contigo Estoy también sacando estas estrellas que son como más talachosas Las de sacar moneditas Habla con no hace quien Y las de a las alitas Para que los gameplays subsecuentes pues ya sean como más fluidos Quiero pensar que así será Y pues aquí vamos de nuevo Here we go again Me encanta como ya te lo sabes ¿Cómo me sé que en Mario 64 o cómo sé caer al abismo? Si es caer al abismo y te estás burlando de mí Pues qué mal pedo El juego sí Ya me lo sé Por eso me animé a que esto no fuera un simple gameplay Que fuera una guía Porque lo tengo tan interiorizado Que básicamente Podría recitarlo Con los ojos cerrados Y la super angosta Y un viejito gordo Te está obstruyendo el paso Y no te deja correr Seguir con tu vida apresurada De ¡Milenial! Ese salto está increíble Cuando sí sale Pero estoy Faleando mucho Con los controles Y la cámara Creo que Los Joy-Cons Es la peor forma de jugar Mario 64 Con Firum Y pues vamos a intentar llegar por atrás Por el Zócalo Como lo dicen algunos Y bueno Y ahorita vamos a avanzar A otro nivel Para darle variedad Al gameplay Y no se me desesperen Amigos De hecho Ahorita no voy a sacar Las 100 monedas De este nivel Porque ya O sea Ya sería too much Que lo ideal hubiera sido Sacar las 8 monedas rojas ¡Oh! ¡Oh! Y además Las Las 100 Pero Hoy Not today Si lo vas a terminar hoy O es chorro Es chorro Es un buen No soy tan pro Además Les recuerdo Son 120 estrellas Y llevamos 14 Ahora sí Vamos a hacer La estrellita Y llevar a Pinguinito Con Pinguinito Mamá Ven Pinguinito Aby dice Clap Clap Supongo que ya también Ya se había desesperado Machín Pero bueno ya Logramos Seguir avanzando Gracias por permanecer Y poder ver Este logro Que no es mi logro Es el logro De todos los presentes En este streaming A estas horas De la noche En Dominguirri Vamos a hablar Con la madre La mala madre Que dejó Que su hijo Se le escapara Y decirnos ¡Ay no va! ¡Me recortaste a mi hijo! Ya Nos saca una estrella Que la tenía En el orto Y aquí Y aquí les pregunto Ah no Ya no hice lo De quitarle el hijo Bueno Somos eco-friendly Todavía Si quieren ver Lo del pingüino muerto Escriban en los comentarios Y vemos si se puede hacer O no Porque es una crueldad brutal Básicamente es Quitarle a su hijo Primero darle a su hijo Que perdió Y que estaba ya Muy preocupada Por él Y después es matarlo Que de hecho Hay tres pingüinos bebés Pero la señora No quiere ninguno Quiere nada más A su favorito Porque todos son sus hijos Pero su favorito Es el que está El que está más lejos de ella Porque a los otros Se los lleva y se dice Este petejo que Este ni contar sabe Este está todo leno Y resulta que su favorito Es el que Que le tiramos Y el que Hace su hijo Sí exacto Uno nos ha dicho Que sabe Que hace que ¿Cómo sabes Qué hacer en cada nivel? Alguien Alguien que no ha jugado Pues es que En cada nivel Este Entras Y te da una pista A ver por ejemplo Aquí Aquí creo que no me va a salir La pista Pero básicamente Es conseguir Nuestras ya Odiadas Ocho monedas rojas En este cubo de agua Donde si Ya saben que Si no nos apuramos Nos ahogamos ¿A quién le encantan Esos niveles Donde hay que nadar Un chingo? Y ahogarse Chiste local Dice Maverick Shark Exacto Pero tú estabas ahí Así que Tú lo estás disfrutando Y riendo Como Un Chicuelo Pues vamos a tratar Fuera curioseando En todos los rincones Y que de repente Fuera un este Un Un de boca en boca Como de Oye Juanito De la primaria Ya viste que hay una estrella Oculta en la madriguera De no sé quién Y pues ya era Como si iba pasando Como si iba pasando esta información De hecho Varias Este Las fake news En esos días Pues eran más comunes Había De hecho Una Un este Un chisme Que decía Que si le dabas Mil vueltas A la fuente Donde Parece que Dice que es la fuente De Luigi Podías desbloquear Al Luigi Y jugar Con Luigi Oculta en la madriguera 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 Gracias.